Hola, soy Sergio de ArousaTV. Durante estos dos últimos años, seguramente muchos ya nos conozcáis por diferentes proyectos que nos embarcamos y demás. Tenemos una propuesta nueva. A nosotros nos gusta la gente activa, que tiene ideas, que se mueve. Tenemos un proyecto nuevo que se llama Arousal. Simplemente queremos dar a conocer la gente profesional, la gente que se mueve. Para ello, simplemente nos gustaría que nos pongáis en contacto con nosotros y os explicamos un poquito de qué va. Es una muy buena idea, funciona. La gente que nos conozcáis ya sabréis que nos gusta nuestra ciudad, nuestro entorno. Y simplemente la idea es promocionarlo, sin más. Cualquier duda, nos llamáis, nos escribís un mail y hablamos, ya sea vía telemática o cara a cara. Sin más. Gracias. No, 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 no. 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 No, no. Gracias.